Decían que el Islam, o sea, determinados líderes islámicos que iban a tomar Europa por el vientre de las mujeres, decían que poco a poco irían tomando Europa. Y es cierto que hay ciertos barrios de Europa que ya están tomados. Hay problemas en Bélgica, hay problemas en Francia, hay problemas en Suecia. Quiero ponerle unas imágenes de Suecia, como la policía sueca es incapaz, y no estamos hablando de un policía y dos, sino un componente de antidisturbios se ve totalmente abrumado ante el ataque de presuntos islamistas. Escuchen. ¡Láhu akbar! ¡Láhu akbar! ¡ Illustration! ¡Láhu akbar! ¡ Illustration! ¡ Illustration! de españoles e ingleses fueron asaltados por manadas y, como decía don David Alemán, todo esto se está ocultando. Lógicamente, esto yo creo que hay que denunciarlo porque si hay un problema hay que solucionarlo. Y además este problema afecta sobre todo a la mayoría, que es la mayoría de personas de origen musulmán que se comportan de forma civilizada aquí en España. Don Raza, ¿qué opina usted, experto en islán? Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que decían? Este vídeo estaba, bueno, el barrio este la conozco y Suecia también la conozco muy bien y la verdad que está invadida por la migración musulmana. Le estaban diciendo Allahu Akbar, Dios es grande, pero si sigue más, más adelante dice en el nombre del Corán vamos a quemar a todo el mundo. Es esto que estaban diciendo. Ahora bien, estamos hablando aquí de la migración, la migración legal y ilegal. El problema no es la migración. Vamos a ir a la base del problema, al fondo del problema. El problema está en la ideología del Islam. El problema está en la migración musulmana. Ahí está el problema y hay que solucionar el problema desde ahí. No estoy diciendo que todos los musulmanes son malos, porque si 1.600 musulmanes todos son malos, apaga y vámonos, no podemos vivir en este planeta. Pero hay un porcentaje de los musulmanes que son radicales islámicos. Y según nuestros estudios, el 20% de los musulmanes creen en el yihad y quieren hacer el yihad. Luchar, muriendo, matando y ganando el paraíso en el nombre de Allah. Por lo tanto, hay que tocar el problema desde aquí. Los inmigrantes. ¿Quién ha cometido los atentados del 11S? Inmigrantes occidentales de tercera generación. Los atentados del 11M son inmigrantes musulmanes de la segunda generación españoles. Los atentados de Francia, de tercera generación en España. Por lo tanto, no vamos a hablar de inmigraciones ilegal o ilegal. Hay que hablar de las personas. Hay que controlar a las personas. Hay que saber quién entra en el país. Hay que investigar. Y luego, hay muchísima gente, bueno, vienen como migrantes aquí. Yo soy inmigrante también. He venido aquí, escapando de mi país. He pedido asignado político, perseguido por los musulmanes como cristiano. Por eso, no hay que hablar de los inmigrantes iguales. Pero hay un problema. Vienen aquí migrantes, es verdad, en busca de, pues, escapando de la situación política de su país. Por situaciones económicas y otros, por otros motivos. Y hay muchos motivos, sobre todo los marroquistas. Los marroquistas igual no entran aquí a España. Es el caballo de la Troya. Ese es el futuro conquista del Islam a España. Porque los musulmanes nunca olvidan de España. Nunca olvidan del Andalos. Porque según el Corán, la sura 2, el versículo 191, si alguien me está escuchando y la puede examinar también. Tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Y por lo tanto, España es una espina en el corazón de todos los musulmanes. Quieren conquistar España por encima de todo. Y luego, también hay que tener en cuenta de que los guetos musulmanes también es un peligro real. Cuando llegan aquí los inmigrantes, se concentran en un barrio. Y en estos barrios hay imames radicales. Intentan de motivar a estos inmigrantes, gente que viene aquí, a lo mejor no tiene ninguna intención de hacer algo. Pero a estos imames radicales también hay que vigilarlos. Hay que vigilar las mezquitas. Hay que escuchar los discursos de los imames cuando dan los discursos de los viernes. Porque muchos de los discursos de los imames en las mezquitas, sobre todo los viernes, son discursos, animan al jihad y acitan a los musulmanes a luchar por Allah. Y luego, muchísima gente cuando dice, no, no, es que cuando comete un atentado, no, era un enfermo psíquico, era un no sé qué, un tirado. No, esta persona sabía lo que hacía. Aparte, hay rituales antes de cometer el jihad. Esta persona tiene que hablar con su familia, su familia sabe. El imam de su comunidad sabe. La comunidad musulmana sabe que va a cometer el atentado. Es una mentira que dice la comunidad musulmana que nosotros no sabemos nada de los imames ni sus familias. Por lo tanto, hay que controlar todo eso. Don Raúl, muchísimas gracias. Yo creo que has hecho una explicación excelente. Vamos.